Contra todos Ataque Enemigo abatido Enemigo abatido Baja confirmada Ejecutora exterminada Sentinela reforzado listo para el desvieje No aguantan un poco en el grado Sentinela reforzado listo para el desvieje Paco, entiende un espectro Eliminado Eliminado Unidad de asalto abatida Sentinela listo para el desvieje Projeta abatido Espectro a la espera de órdenes Atención, se aproxima un UAV hostil Envienes espectro a mi zona Projeta abatido Sentinela reforzado sin munición Diste Respiración En el desvuelo Envienes 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 Que Envienes 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 El chinella activado. ¡Quentado cercana! El chinella desactivándose. Unificador listo. ¡Oh! El chinella desactivándose. El despegador de la T-6. Atragista de seguidores. Atragista de su voz. ¡Muy en el barrio! Volvemos a la serie. ¡Incita con corto! El espectro vuelve a la zona de construcción. ¡Vamos! ¡Incita con corto! ¡Incita con corto! ¡Incita con corto! ¡Vamos! ¡Incita con corto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!